La llegada de Guameyang a Barcelona esta mañana parecía ser una visita familiar pero ha terminado siendo el comienzo de una nueva era para el gabonés que vestirá definitivamente la azulgrana por los próximos 18 meses. Los apuros del mercado de fichajes que cerró sus puertas este 31 de enero fueron resueltos por el jugador llegando a un acuerdo con el Arsenal para salir como agente libre y poder así fichar sin problema con el Barça. Al llegar como jugador libre la liga permite inscribir a Guameyang fuera del plazo del mercado de fichajes por lo que las prisas han terminado. Hay un acuerdo con el jugador y el Barcelona y la emoción por parte de Laporta y el mismo Guameyang era evidente al momento de salir de los despachos del club. Aua Millán habría hecho un gran esfuerzo para rebajar su salario, ha pasado de ser el mejor pagado de la Premier para percibir según el diario Mundo Deportivo 5.000 euros semanales hasta el próximo 30 de junio. Todas estas cifras por ahora son rumores, no son nada confirmado. Lo que sí está confirmado es el acuerdo, pero se espera que este martes se haga oficial en las cuentas del Barcelona y a más tardar el miércoles se realice la presentación. Finalmente la directiva del Barcelona logra darle el delantero que le faltaba al equipo de Xavi y se trata nada más y nada menos que Guameyang, uno de los mejores pagados de la Premier League y que se cansó de marcar goles con el Arsenal. ¡Agua! ¡Estás feliz! ¡Agua! ¡Felicidades! ¡Agua! ¡Felicidades! ¡Agua, eh!